Y otra vez con la carita de harikismas Hachis en ayunas aunque no sea la cuaresma Ando sobrao de carisma Pregunta a tu prima, creo que la he caído de booty Me estoy pintando hijo de puta y no te hablo de graffiti Pero si me das el punti me doy un chompeo Solo sois notas y no desolfeo Mira chor que bonito verán y tembrabo estío Tu mejor calladito cuando estos dos van al lío Me lo lío, te la lío, ya, 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 tú sabes Y si no sabes pues dejas a los que saben Y si no empiezan como pretendes que acaben Y si tropiezan estoy seguro que lloran, lloran Cacho a lo que les decía la mami, paran Pero cuando te eches tarde y les adelanta el Ferrari tal y cual Y veta y cal y pota y red y putas No me alteres el pano que me enervo Chulaquita de ese trono que ahora es un estorbo Reyes sin coronas y carionas estoy hecho polvo Pero te echo un par de polvos y no en esa copa Superhéroes sin capa pero vuelan Claro que vuelan pero es que verán Voy con unas ojeras que ni la familia Adams Esto en la calle no es un cuento de hadas Que te, que te calles que no sabes nada y nada sin rumbo Me río en tu cara y en la de todos tus jambos Esa niña es mala pero aun así me la cimbo Ven que te voy a dar nambo Yo no estoy en esa para niña pensais que soy Rambo Y la K47 tan solo la estáis fumando No se que me estáis contando ni lo que me estáis cantando La quiadita se os sube sabéis que la estáis tirando Decid que tenéis el mando por ser al de la consola Desde el chopa con el josti claro que si que controla Pero no por este barrio no me cuentes bolas Porque no me creo nada Estamos ready siempre niña no me creo nada Tu, tu si quieres vente sabes que estas invitada Yo se cuando me mientes se te nota en la mirada No, no, no me la cuentes porque no me creo nada Estamos ready siempre y con las cositas claras Es mejor que no entres o que lleve dos decadas Pero a mi no me sientes porque no me creo nada Y mi mente presiente que acabarás todo liada Soy rapper por lo que vivo y no lo que se Pa' que mentirte me da igual tu colección de CDs Autoservicio de skills en moi, spence 73 Tienes donde elegir, mírame a mi y mírala a él Cosecha del 2002, fuck damn it Real tras 15 años sin cobrarme un chel El panorama del rap en España me lo debe Nunca quise nada, era igual te robo todo lo que tienes Nada personal que quieres Todo el día comiéndose la polla en las redes El rap es para artistas Ritmo y poesía no machismo pa' peleles El problema es que os creéis Todo lo que no tienen es el Lamborghini Es alquilar de todas esas mujeres A base de MDs pa' mojar la pinga A base de likes pa' que sepan quién eres El 100% del rap paso a estar en las redes No vende el marketing si la marca el valetín que lleves Recuerden esto pa' cuando me lleven No escribo hits, yo implanto trocitos de mí en ustedes No me creo nada No me creo nada Yo sé lo que presiente porque lo dice tu cara No, no, no me la cuente porque no me creo nada Estamos ready siempre y con las cositas claras Si te deseo suerte que queremos desgraciada Y es que espero ni verte sonrisa disimulada Tu mejor ni lo intentes porque no me creo nada No, 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 no ¡Para mí! ¡Para mí! Gracias por ver el video.